Déjame decirte que haces aquí Viniste por algo que sabes No puedes explicarlo Pero lo sientes Lo has sentido toda la vida Que hay algo mal en el mundo No sabes lo que es Pero allí está Como una astilla en tu mente Siempre recuerdo una clase de filosofía Donde el profesor nos relató esta historia En una caverna Se encontraban un grupo de hombres Prisioneros de nacimiento Encadenados de forma tal Que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres Proyectaban en esa pared Todo tipo de sombras Para los prisioneros Las sombras eran la única referencia Del mundo exterior Esas sombras eran su mundo Su realidad Uno de los prisioneros Era liberado Y se le permitía ver la realidad entera Fuera de la caverna ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior Después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción Sería un profundo temor a la realidad Podría entender lo que era un árbol El mar El sol Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es Y entender el gran engaño que era la caverna El profesor Nos explicó brevemente las interpretaciones del mito En relación al conocimiento La ilusión En la realidad Y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna Que a su vez está dentro de otra Pero no cabe duda De la necesidad de ese hombre libre De regresar Y compartirle al mundo Lo que había visto No cabe duda No cabe duda que nos encontramos Cada vez más ante imágenes borrosas Y de sombras Esas mismas que describiera Platón En su famosa alegoría de la caverna ¿Cuántos de nosotros intuimos que las cosas no van bien? O que el mundo está cada vez peor Y así lo podemos percibir en cualquier aspecto de la vida humana Al enfrentarnos a la realidad tal y como es Nos presupone un terrible miedo El miedo a lo desconocido Y todo aquello que pudiera poner en riesgo nuestro perfecto caótico mundo O nuestra aparente normalidad Al salir de la caverna Suceden dos situaciones La primera Es que al estar encerrados en una cueva oscura Aún no podemos adaptar nuestros ojos a la luz Y por supuesto Eso causa dolor Después La otra parte Lo más difícil Es aprender a desaprender De todo aquello que nos han mostrado en la cueva Esto nos hace pensar En que existe alguien que tiene el control Y el poder de proyectar esas sombras Y a su vez con ello Lograr una fragmentación de la misma sociedad Y del individuo También a través de la manipulación de esas sombras Todo para obtener algún fin Elementos tan cotidianos como la televisión La radio La prensa Y también internet Son el mejor ejemplo En nuestros días Del mito que propuso Platón Hace mucho tiempo ¿Hasta qué punto la sociedad y las sombras en la caverna Han llegado a nublar nuestro juicio y nuestra conciencia? El mito de la caverna Nos invita a despertar a la responsabilidad de uno mismo Para que así logremos despertar a nuestra propia realidad Aunque sea difícil o complicado No nos resignemos a seguir viviendo Divididos por la oscuridad de la mente Y de nuestros prejuicios Habrá que creer en nosotros Por encima de cualquier otra cosa Habrá que recordar Que la medida del amor Es el amor sin medida Así Que hay que empezar a aprender a amarnos sin medida Al cerrar los ojos Verás en la pantalla de tu mente Las imágenes del día a día Descubrirás uno a uno Los defectos que controlan tu voluntad Y que nublan tu conciencia De esta manera Podrás entender todos los procesos Por los cuales navega tu mente A veces son tan sutiles Que ni nos damos cuenta de que existen El mito de la caverna Te da la bienvenida a este espacio Donde, como ya te he comentado Es un lugar donde podrás encontrar Algún contenido interesante Donde podrás exponer tú también ideas Críticas, sugerencias O cualquier cuestión Recuerda Lo más importante Es que este canal se nutre de tus opiniones Yo solo doy voz A esas ideas Que rondan tu cabeza Gracias por ver